Desafortunadamente, esta crisis ha sido profundizada por la actitud de las autoridades de salud, tanto el señor ministro como la señora directora del Seguro Social, por situaciones que no entendemos cómo pudo tomarse esas decisiones en contra de estas tres, dos médicos residentes y una interno. Y se viene a profundizar más cuando toman la otra decisión por el apoyo de otro grupo de internos que mostraron a sus compañeras. Fueron alrededor de 47, 47 se habla más o menos. Entonces, todo esto genera ya de por sí las condiciones de nuestros colegas en los centros de salud están prácticamente amarrados de las manos y de la boca. Porque aquel que pueda decir que la situación dentro del hospital no está bien porque faltan insumos, porque muchas situaciones que sabemos nosotros que pasan dentro de los hospitales, pues está amenazado a ser despedido.